¡Feliz viernes amigos! Es un gusto estar con ustedes este día 24 de noviembre de 2023. Soy el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Usted nos encuentra en nuestra dirección web como reporterohn.com y en nuestra plataforma de redes sociales ubíquenos como El Reportero HN. Para nosotros es un placer estar nuevamente aquí compartiendo una nueva jornada de noticias en Sinfonoticias en la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas de las últimas horas en nuestro país, en Honduras, así como lo que ha acontecido en el campo internacional. Este pendiente porque ha iniciado allá en la franja de Gaza la entrega de rehenes, tanto de Israel hacia Palestina, hacia la franja de Gaza, como también de Hamas a Israel. Así que pendiente de estas noticias internacionales, le vamos a dar a conocer los nuevos precios de los carburantes para la próxima semana a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. Nuevas rebajas en los precios de los carburantes pendientes para que usted conozca cuáles van a ser los precios de los carburantes en su ciudad, tanto San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Y hay un debate que ha iniciado hoy el alcalde de la capital, Jorge Aldana, en el que ha compartido un enlace de una encuesta que va a durar solamente un día, hoy y mañana, tengo entendido, 24 horas, para consultarle a la población qué prefiere para controlar el enorme tráfico vehicular, el desesperante trágico vehicular en la capital de Honduras. Ahí hay una encuesta que nosotros la vamos a compartir en cada una de nuestras redes sociales para que usted la pueda llenar, pero puede también compartir su opinión ahí en el chat de su red social donde estamos transmitiendo. Puede compartir si usted está de acuerdo con la medida de el hoy no circula, si está de acuerdo con que se restrinja el tráfico vehicular por número de placa y por hora pico, o qué otra medida cree usted que puede funcionar en la capital de la república. Hoy escuchaba algunos comentarios de algunas personas en medios de comunicación que le estaban sugiriendo al alcalde, entre otras cosas, que lo mejor que podría hacer es controlar los abusos de taxistas, no de todos, y buseros, no de todos también, ¿verdad? Pero gran cantidad de ellos son irrespetuosos, no respetan las estaciones donde deben ellos subir pasajeros y bajar pasajeros. Ellos se paran en cualquier parte y generan tráfico vehicular por todos lados. Y a veces, en muchas ocasiones, los agentes de tránsito no son suficientes también para caerle en el momento a esas personas, tanto taxistas como buseros, no todos, que abusan y generan un enorme tráfico vehicular. Muchos de ellos se creen los dueños de las calles y no les importa, pues provocarle daño a otras personas y congestionar la ciudad. Bueno, eso entre otras noticias que tenemos y también noticias en el campo nacional, en el campo policial. Vamos a iniciar entonces con los precios de los carburantes para el próximo lunes. Miren, aquí están los nuevos precios de los carburantes para el lunes, el lunes 27 de noviembre a partir de las 6 de la mañana. Aquí en Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de 102 lempiras con 12 centavos, una rebaja de 83 centavos, una rebaja de 83 centavos, según esta nueva tabla de precios. La gasolina regular tendrá un nuevo precio de 91 lempiras con 36 centavos, con una rebaja de 91 centavos. En el caso del gas Kerosene, el galón se encontrará a partir de lunes 89 lempiras con 35 centavos, tendrá una rebaja de 1 lempira con 1 centavos. El diésel, que es uno de los productos más adquiridos por la población hondureña y de mayor uso, tendrá un precio por galón de 95 lempiras con 72 centavos y la reducción del precio es de 1 lempira con 78 centavos. Y el gas GLP doméstico, que está subsidiado, continuará costando aquí en Tegucigalpa 238 lempiras con 13 centavos. A ese precio lo encuentran las amas de casa, este chimbo, el cilindro de gas de 25 libras. El gas vehicular tendrá un nuevo precio de 42 lempiras aquí en Tegucigalpa, 42 lempiras 68 centavos, una rebaja de 2 centavos. Y en el área de San Pedro Sula, los nuevos precios son para la gasolina superior a partir de lunes a las 6 de la mañana. En la zona norte, en San Pedro Sula y alrededores, el galón de la gasolina superior será de 99 lempiras 32 centavos, con una rebaja de 95 centavos. La regular tendrá un nuevo precio de 88 lempiras 57 centavos y una reducción de 1 lempira 2 centavos. El gas kerosene, un nuevo precio de 86 lempiras 40 centavos por galón y una rebaja de 1 lempira 13 centavos. El diésel, 92 lempiras 73 centavos el galón y una reducción de 1 lempira 90 centavos. Miren, es la rebaja más alta. El gas doméstico, que también está subsidiado en San Pedro Sula, tendrá un costo, el cilindro del gas doméstico, de 216 lempiras 99 centavos. Y el gas vehicular tendrá un nuevo precio en San Pedro Sula de 39 lempiras 15 centavos, una reducción de 2 centavos. El gas vehicular, así que esos son los nuevos precios de los carburantes para San Pedro Sula y alrededores y también aquí en el distrito central, en Tegucigalpa. Bueno, hoy también el alcalde de la capital, Jorge Aldana, estaba proponiendo una encuesta. Nosotros vamos a compartirlo, como le decíamos ahí en esta transmisión. Búsquelo ahí en la descripción de este noticiero, el enlace, para que usted pueda participar. Participar, participe, porque nosotros decíamos ahí en las redes sociales, participe, recomiende, porque después no se vale. Si usted no participa y después está ahí pataleando, como dicen, brincando, no se vale. Es como cuando usted va a las elecciones generales y no vota y empieza a exigir y no votó. Usted no tiene derecho a exigir, disculpe. Puede ser muy hondureño, pero si usted no eligió, no dio el voto por alguien, usted no tiene derecho. Bueno, vamos a continuar entonces con estas declaraciones que daba Jorge Aldana, el alcalde de la capital, con esta propuesta a los capitalinos para ver qué prefieren, si la medida de hoy no circula o se toma la medida de restringir el tráfico vehicular por horas pico y por número de placa. ¿Qué es lo que decía Jorge Aldana más temprano con respecto a esta propuesta a la ciudadanía capitalina? El hoy no circula, es un tema debatible, claro que sí. Recuerdo que fue tratado de implementar en el gobierno del presidente Zelaya, imagínese desde cuánto tiempo venimos hablando de estos temas, o el pico y placa. Vamos a hacer una consulta popular de manera digital para que la población de la capital pueda participar y ayudarnos a tomar esta decisión. Si el tráfico nos afecta a todos, es necesario que todos seamos parte de buscar una solución. Y por eso esta consulta que vamos a hacer y que la vamos a explicar más adelante, cuál es el mecanismo, cómo funciona, la vamos a replicar en nuestras redes sociales de la alcaldía municipal. Hoy le queremos pedir apoyo a todos los medios de comunicación, a que nos ayuden a difundirla, para que más y más capitalinos y capitalinas puedan abordar el tema y dar su opinión. Una opinión sobre algo que nos afecta a todos y a todas. Hoy se arranca la consulta, más adelante le vamos a explicar en qué consiste, cómo se puede llevar a cabo, cómo se debe aplicar, y eso es lo que hoy queremos comentarles a ustedes. Vamos a permitir la participación del resto de nuestros compañeros, para luego poder explicar cuál es el mecanismo a través del cual queremos que la ciudadanía, los capitalinos, puedan participar de esta consulta popular digital, que nos va a permitir tener de inmediato información clara y precisa sobre la voluntad de los ciudadanos de buscar una solución al tema del tráfico infernal que se vive en la capital. Bueno, ya escuchaba entonces lo que daba a conocer el alcalde de la capital, Jorge Aldana, sobre esta medida para el alivio del tráfico vehicular en la capital de la república, que como lo dice él ahí, es infernal. El tráfico vehicular que se está formando a diario, incluso a veces uno quiere salir a dar una vuelta, como se dice popularmente, alguna parte y no puede hacerlo libremente porque cada vez que sale se va a meter a un atasco de tráfico vehicular, es tremendo. Así que me parece muy sabia la propuesta del alcalde, no es por nada, pero lo que está bien hay que reconocerlo. Y muy sabio cuando usted le consulta al pueblo, eso es muy sabio. Yo lo felicito porque son pocos, son pocos los funcionarios que se someten al escrutinio del pueblo y él está sometiendo esta medida a lo que usted diga. Y ya ha emitido una encuesta que el enlace está ahí y lo ha compartido en todos los medios. Nosotros lo vamos a compartir ahí porque somos capitalinos también y nos interesa que se reduzca el tráfico vehicular. Nos parece muy sabio que él le dé la oportunidad a usted de que usted recomiende qué es lo ideal para aliviar el tráfico vehicular y él está proponiendo las medidas. Y dependiendo de esa respuesta suya y respuesta mía, de allí se va a elaborar la estrategia para reducir y aliviar el tráfico vehicular en la capital. Por eso le digo participe. Participe porque si usted lo hace de allá de su casa y no y tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, no se vale, no se vale. Porque aquí nos acostumbramos a eso, a estarle echando la culpa a las demás personas, pero no actuamos, no hacemos nada. Bueno, miren, vamos, ahí les dejamos el enlace para que ustedes puedan participar en esta encuesta de la Alcaldía de la Capital. Hoy se ha presentado un caso, un requerimiento fiscal. Un juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia admitió un requerimiento fiscal para los implicados en el caso denominado Pandora 2 y se ha fijado la audiencia de imputados con una fecha de 13 de diciembre a las 9 de la mañana, misma que será realizada contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, yo no sé cómo va a estar él en esa audiencia, quien guarda prisión y a la espera de juicio en una cárcel de Estados Unidos. La acusación también involucra al expresidente Porfirio Lobo Sosa, al exministro de Finanzas Wilfredo Serrato, al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Johnny Handel-Hawit. En el caso del ex titular de Finanzas, Wilfredo Serrato, se le acusa por el delito de fraude. El juez designado es Walter Miranda Sabio y él determinó citar a los procesados para el miércoles 13 de diciembre. La unidad fiscal especializada contra redes de la corrupción Uferco conformaron entre los años... Bueno, también el requerimiento involucra a otras personas, a Lilian María Bográn Rivera, a James Aldana Medina, a Roberto Alonso Zúñiga Barahona y David Eduardo Ortiz Hawit. La unidad fiscalizadora contra redes de la corrupción Uferco conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibatista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería y desde Banadeza, según este requerimiento fiscal que ha sido fijado para el día 13 de diciembre a eso de las 9 de la mañana en el caso Pandora 2. Así que este caso, ¿Cómo van a traer a Juan Orlando Hernández? No lo sé. Bueno, vamos a continuar aquí en Sinfonoticias En este caso del SANA-A también hay otro tema aquí de un funcionario del SANA-A Un juez La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos en representación y defensa de los intereses generales de la sociedad en particular de tres mujeres que formalizaron denuncias ante el Ministerio Público presentaron acción penal pública por el delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantariados SANA-A, Leonel Alejandro Gómez Sánchez Los agentes de tribunales de esta dependencia del Ministerio Público tras culminar la etapa de investigación de las denuncias tomaron la decisión de presentar el requerimiento fiscal que en parte describe que las ofendidas ingresaron a laborar en el SANA-A en el Departamento de Gerencia Administrativa siendo su jefe inmediato el señor Leonel Alejandro Gómez Sánchez En términos generales, se trata de una acción penal pública en virtud que, según el relato de las ofendidas en la presente causa penal el exgerente del SANA-A demandaba horarios laborales desde tempranas horas del día y hasta las nueve de la mañana haciendo jornadas que ellas atendían sin mayor inconveniente y sin recibir pagos por horas extras por conservar, únicamente por conservar sus empleos en ese sentido, nunca desatendieron las instrucciones así que miren, por andar abusando del poder señores, después se encuentran con este tipo de casos como se dice popularmente aquí en Honduras los arriman a los tribunales si usted es funcionario público tenga cuidado hay personas que se les olvida cuando están de funcionarios públicos se les olvida que cualquier actuación tiene un riesgo a futuro y a muchos que se les olvida bueno, pero ahí están los casos miren, el mejor espejo son estos bueno, y hoy el comisionado del Registro Nacional de las Personas Oscar Rivera presidente del Registro Nacional de las Personas expresa cómo están trabajando los registros móviles y las nuevas oficinas aperturadas además, cómo están funcionando los consulados móviles en estos momentos allá en Estados Unidos esto es lo que expresaba Oscar Rivera bueno, tenemos ahí la entrevista con Oscar Rivera vamos a ver si tenemos esta entrevista con Oscar Rivera no la tenemos preparada bueno, vamos a avanzar entonces con más noticias mientras preparamos la la información con Oscar Rivera el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas empresas en la época navideña anunció un crédito con una tasa de interés del 1% mensual esto con el objetivo de que los comerciantes puedan surtir de mercadería o ampliar sus ofertas de productos en ese tiempo de Navidad y Año Nuevo el presidente ejecutivo del ente financiero Erling Mengíbar indicó que Vanadeza como un banco de desarrollo y en cumplimiento a las instrucciones de la presidenta Castro sigue impulsando las unidades a las las unidades productivas por lo que hemos considerado que esta época de diciembre es una buena oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer crecer su negocio y generar empleo en esta temporada cabe destacar que los créditos MIPIME son para aquellos comerciantes que desean potenciar o crear oportunidades de emprendimiento ya sea para la producción o procesamiento de productos derivados del agro como venta de venta de embutidos o envasados jaleas vinos de fruta dulces panes venta de productos agrícolas también merenderos carnicerías abarroterías entre otras actividades agroalimentarias bueno y vamos a a ver si podemos rescatarla la entrevista con Oscar Rivera la teníamos preparada no sé por qué se nos ha desaparecido del radar la entrevista con Oscar Rivera pero que se las vamos a compartir se las compartimos para ver cómo están funcionando este tema de los consulados móviles los consulados móviles y las oficinas que se han aperturado en las últimas horas por parte del registro nacional de las personas pueden hacer ahora en Comayagüela dos espacios que históricamente nunca habían sido atendidos ahora tienen servicios del RNP permanentes y una novedad en Comayagüela se tiene sábado y domingo el Mall Premier que tampoco lo tienen en la televisión si quieren ser atendidos sábado y domingo tienen que ir a Mall Premier para poder tener los servicios el fin de semana en esta mensajeta se pueden hacer enrolamiento sí enrolamiento también así de primera vez y reposición y con el tema de los consulados móviles ¿cómo vamos a avanzar? masivo a petición de la presidenta Maracostra estamos trabajando que tiene que ver con pasaportes y reposiciones de N.I. y servicios consulares estamos trabajando ocho consulados móviles masivos ya estamos atendiendo esta semana comenzamos con Carolina del Norte y Tennessee asegurando de que a fin de año tengamos cubiertos ocho estados estamos atendiendo con 40 funcionarios más de 6 mil hondureños atendiendo pasaportes se le entrega pasaporte inmediatamente a los hondureños que nos solicita ahí mismo donde está el consulado móvil bueno declaraciones de Oscar Rivera con respecto al funcionamiento de los consulados móviles y de las oficinas que han aperturado para atender todo tipo de trámites de registro nacional de las personas y vamos ahora a lo que ha acontecido en el campo internacional vamos a a conocer que ha sucedido en las últimas horas en el mundo en nuestra sección de noticias internacionales militantes de jamás liberaron este viernes a un primer grupo de rehenes bajo un acuerdo de tregua que comenzó temprano en la mañana entre ellos 13 israelíes que fueron retenidos en la franja de Gaza por casi siete semanas informaron las autoridades 12 tailandeses también fueron liberados según el primer ministro de Tailandia la liberación del grupo de tailandeses no había sido anunciada previamente como uno de los términos del intercambio de prisioneros en total 50 cautivos serán liberados durante la tregua de cuatro días Israel excarcelará a 150 palestinos en ese plazo de tiempo como parte del acuerdo 39 de ellos este viernes un grupo de rehenes israelíes en Gaza habían sido transferidos a la Cruz Roja el viernes y se encontraban camino al cruce fronterizo con Egipto la Cruz Roja Internacional confirmó que sus equipos iniciaron una operación de todo el día para facilitar la liberación y la transferencia de rehenes desde la franja de Gaza y los prisioneros palestinos hacia Cisjordania el profundo dolor de las familias separadas de sus seres queridos es indescriptible nos sentimos aliviados que algunos se reúnan después de una larga agonía dijo Fabricio Carboni director regional de la Cruz Roja para el Oriente Medio la tregua la tregua acordada entre Israel y Hamas entró en vigor este viernes a las 7 de la mañana hora local en el primer respiro en 48 días de conflicto que ha devastado el enclave palestino pero ambas partes advirtieron que la guerra estaba lejos de terminar mientras tanto muchos palestinos alegres pero cautelosos salieron el viernes de sus refugios improvisados al comienzo del alto el fuego de 4 días en Gaza para comenzar el largo viaje de regreso a sus hogares y la Cepal dice que pese a la bien esta era la sección de noticias nacionales aquí en Sinfonoticias a través del reportero Honduras ya hemos conocido entonces ha comenzado ya esta tregua que es de 4 días allá en Israel y en la franja de Gaza esperemos pues que logren evacuar a todos los rehenes que tiene tanto Hamas allá en la franja de Gaza como los rehenes que tiene Israel también en represalia por los ataques acaecidos allí en Israel por parte de de los simpatizantes de este grupo extremista Hamas bueno y antes de irnos vamos a Manuel Avilés consiguió algún contacto ahí con los amigos de la alcaldía municipal porque queríamos Manuel estábamos bueno ya pasamos de la de la sección internacional pero al principio compartíamos con nuestros amigos las declaraciones del alcalde Jorge Aldana relacionado a esta propuesta que está haciendo la ciudadanía capitalina para para proponerle qué medida es la más idónea en la capital para suavizar el tráfico vehicular propone dos medidas una que es el no hoy no circula y la medida de la hora pico y la placa verdad pero vamos a dejar el enlace aquí en las transmisiones del reportero Honduras el enlace de la encuesta para que las personas participen y le digan al alcalde qué es lo que más conviene verdad Manuel nosotros queríamos conversar con alguien ahí pero creo que no se pudo Manuel tener el contacto con algún funcionario de la alcaldía Manuel encuesta a nivel de la ciudadanía aquí en el centro o en la capital de Honduras para ver de qué forma buscarle alivio al tráfico que en eso de las horas pico pues mucha gente se queja porque cuesta cuesta que lleguen a sus casas muchas personas bueno hay gente que vive en Cerro Grande que dicen que salen a las 5 de la tarde del centro de la capital y van llegando a la Cerro Grande Alex dos horas tres horas después de haber salido de sus trabajos es bien difícil bueno sabemos que la Cerro Grande ahí es porque se están realizando trabajos ahí es ese es el verdadero problema que existe ahí pero el ordenamiento vial se está haciendo en diferentes sectores de la capital y pues por eso el alcalde no lo quiere hacer de forma personal sino que quiere que la ciudadanía en este caso el habitante de la capital pues pueda opinar y pueda darle soluciones esto creo que está bien por así decirlo bien hecho Alex porque el alcalde no se quiere disparar solo él no quiere poner medidas que no estén de acuerdo a lo que la ciudadanía pues en este caso como repetimos el habitante de la capital pues no se sienta a gusto sino que pues que participe también él y que diga pues el que camina en carro cuál sería la verdadera medida o cuál es la verdadera solución que se podría llevar a cabo si sería la hora pico o perdón en la hora pico si sería pues la plata el horario el horario que se puede hacer en el horario en la hora pico cómo se puede pues hacer que el conductor de repente bajar el volumen del parque vehicular en la capital ponía mucha gente va a sentir que dice que la afecta de repente porque solo tiene un carrito pero recordemos que aquí por eso él está poniendo una encuesta no exactamente le está diciendo voy a poner esto voy a poner las placas el día que te toca salir no él está poniéndola que la misma la misma ciudadanía en la capital pues digan cuál sería la verdadera medida hoy se dio se llevó a cabo esta conferencia en cuanto a eso están poniendo como dicen las cartas sobre la mesa y que el pueblo participe que la misma gente participe que diga a él cuál es la verdadera solución y pues se van a ir por la como dicen la mayoría manda si correcto porque pida más la gente perfecto si eso es lo que lo más importante lo que decía al principio es una es una idea muy sabia la del alcalde y bueno él es periodista Manuel tiene por qué actuar de esa forma también él ya no es ignorante en este tipo de 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 medición de la opinión pública verdad porque hay que escuchar al pueblo porque cuando escuchas al pueblo sabes cuál es la cuál es la aspiración pues que tiene la ciudadanía correcto y nosotros que hemos cubierto tanto también este tipo de fuentes fuentes policiales que va relacionado tránsito y todo sabemos nosotros que estas medidas se han puesto en algún otro gobierno y como se dice popularmente algunas veces algunas veces no ha dado bola entonces por eso es que el alcalde no se quiere disparar a ejercer él como alcalde esta medida y poder decirle a la población se va a hacer esto se va a hacer aquello sino pues como tú lo estás diciendo Alex una medida sabia él está diciendo que el mismo pueblo pues decida qué es lo que quiere si trabajar en la hora pico de qué forma se puede trabajar este tiempo si alguien sale más temprano más tarde cómo es la cosa cómo se va a hacer o también el horario por placa también o el día por placa el hoy no circula eso es lo que está diciendo el alcalde también entonces pues bien por ello verdad y a opinar a los hondureños que están viendo la encuesta ahí que el reportero Honduras y me imagino que demás medios también tienen puesta esta encuesta que la alcaldía ha girado para que la ciudadanía aquí en la capital pues ponga su opinión y decida a ellos qué es lo más conveniente hay en la cuenta de Twitter de la unidad de perdón de en la cuenta de Twitter del reportero en el reportero HN ahí está la encuesta y en el reportero HN en Facebook también ahí está la encuesta y pueden participar de estos amigos correcto bien y esperad verdad a ver qué tal cuál es la opinión de la ciudadanía y vamos a ver y hablando del alcalde pues mira que este domingo Alex también por la mañana vamos a adelantar aquí el reportero siempre se cataloga por eso por darla dar siempre las primicias y el domingo pues el alcalde va a estar en conjunto me imagino yo que con la empresa privada y con otras organizaciones en el parque central ayudando a aquellos niños dándole kit de alimentación a mucha gente ahí en el parque central así es que bien por él será esto el domingo por la mañana en el parque central y vamos y lo vamos a conocer aquí por el reportero honduras por cinco noticias que este domingo va a estar igual el alcalde pues llevando kit de alimentación a muchos hondureños que estén ahí por el parque central de Tegucigal la verdad muy bien bueno Manuel muchas gracias ahí vamos a estar en contacto entonces este fin de semana porque vamos a tener actividad informativa verdad correcto así que así es vamos a estar nosotros también presentes ahí en esta actividad del alcalde como en muchas actividades que se dan en cuanto a noticia nacional se refiere e internacional aquí a través del reportero honduras gracias que Dios les bendiga grandemente y como siempre Dios está con Honduras y Dios lo que quiere es el corazón de cada hondureño que Dios les bendiga buenas noches bueno espérenme un momento en línea Manuel bueno estimados muchas gracias por haber estado con nosotros en Sinfonoticias este viernes 24 de noviembre de 2023 es un gusto estar con ustedes les esperamos el próximo lunes a la misma hora estaremos con otra emisión de Sinfonoticias pero pendientes este fin de semana nosotros siempre ofrecemos boletines de noticias de los acontecimientos de última hora aquí en el reportero Honduras encuéntrenos en nuestra página web reporterohn.com igualmente en nuestras redes sociales en facebook en twitter en otras plataformas encuéntrenos como el reportero hn y nuestros podcasts nos encuentra como el podcast de Alex Espinal en spotify en ebox en radio public en google podcast y tantas otras plataformas en las que nosotros pues tenemos presencia como Sinfonoticias y el reportero Honduras les saludo a nombre del periodista Manuel Avilés que forma parte del equipo de prensa del reportero Honduras también saludamos a los amigos allá en la zona sur del país al amigo José Honorio Cruz quien pues es el jefe ahí el que conduce el programa fuera del camino en la dirección correcta a través de Radio Valle búsquelo en la web como radiovalle.net Radio Valle también tiene otras plataformas y la señal abierta para poder escuchar las noticias a través de fuera del camino en la dirección correcta nosotros nos vamos pásenla bien muchas gracias por haber estado con nosotros que Dios les bendiga hasta pronto